¿En qué nos ha ayudado las certificaciones a ser una mejor empresa, a tener procesos y servicios mucho más planificados, más organizados, al tener indicadores y repositorios de información? Eso nos ayuda muchísimo para evaluar las mejoras que tenemos que hacer permanentemente. Hoy día nos dedicamos a cuatro rubros que tienen que ver con la gestión de los activos fijos, que son la maquinaria, los equipos, las plantas industriales. La segunda actividad tiene que ver con los servicios logísticos. Nosotros administramos almacenes de varias compañías conocidas del medio. La tercera unidad de negocios tiene que ver con evaluaciones comerciales y peritajes. Y por último nos dedicamos al negocio de software, tecnología de información. Pero hace aproximadamente 12 años decidimos especializarnos en software de recursos humanos. Hacia el año 2014-2013, ya teníamos unos buenos años en el mercado, sentimos la necesidad de tener un nuevo orden interno, mejorar los procesos, mejorar los procedimientos y, consecuentemente, mejorar la calidad de los servicios profesionales. Y ahí fue donde nos refirieron la posibilidad de que Proinnovate pueda financiar o pueda ayudarnos a lograr algunas certificaciones. Y bueno, así fue. Aplicamos a una ayuda financiera, a un programa para poder embarcarnos en la certificación ISO 90001, que es la certificación de gestión de calidad. Contratamos una compañía externa que nos ayudó a revisar toda la cosa interna, gente, procesos, servicios, dinámica, etc. Y finalmente logramos la certificación el año 2016. Y luego en esa vena de seguir mejorando la cosa interna, identificamos la necesidad de poder acreditarnos también en la certificación de salud y seguridad en el trabajo. Y lo que hemos hecho el último año es constituir una compañía en Colombia que se llama Acuarios Consulting Colombia SAS. Y en este momento estamos en ese proceso en Chile, donde ya estamos haciendo proyectos casi de manera sostenida. Entonces, eso es lo que ha significado para nosotros darnos este apoyo, este impulso con las certificaciones, que evidentemente traspasan frontera a las certificaciones. Nos ayudan a ser eficientes, no solamente en el Perú, sino en los países de la región. El hecho de haber tomado decisiones de crecimiento, de expansión, de ser una mejor empresa, no hubiese sido posible sin el acompañamiento de instituciones como Proinnovate, que son fondos no reembolsables, que ayudan precisamente a que las empresas produzcan estos cambios. Yo invito a las empresas y a sus ejecutivos, a sus representantes, a evaluar esta excelente oportunidad que nos brinda el Estado teruano a través de Proinnovate.